vamos a cortar vamos a ver si cortamos un poquito de cilantro miren miren la raíz muy blanca se ve muy sana la ponemos arriba de estas otras lechugas mientras y sacamos otra y no más que raíz miren con esta la hacemos para hacer una crema de cilantro a ver qué tal miren vean las lechugas tenemos aquí lechuga orejona tenemos la romana miren esta lechuga china y aquí tenemos nuestra bomba de agua bueno ahí los dejo vamos a preparar la crema de cilantro miren nomás que es cilantro bueno ahí los dejo